Desde Remar Paraguay queremos mostrarles en este año 2024 los avances que tuvimos tanto en las diversas obras como las granjas, la segunda fase, como los avances que tuvimos en las diferentes penitenciarías también. Y bueno, esto va a ser un poco en un resumen de lo que fue este año tan bendecido para nosotros aquí en Remar Paraguay. Comenzamos con la primera granja que se adquirió en el año 1996 en la ciudad de Itahuá a 30 kilómetros de la capital. Inicialmente la granja tenía una capacidad para 18 personas. Actualmente hemos ampliado su capacidad para 35 a 40 personas. Cuenta con una huerta para consumo propio, una panadería, también se realizaron reformas como la construcción de tres habitaciones adicionales y un comedor grande con cocina y despensa. Un estar de reflexión también para mejorar la calidad de vida de los hermanos. A 39 kilómetros de la capital nos vamos a la granja de Emboscada, adquirida aproximadamente hace unos 10 años con capacidad para 52 personas. Esta propiedad ha sido sometida a reformas extensivas para mejorar las condiciones de vida. Se ha construido un comedor espacioso junto con áreas de cocina y baño. También cuenta con una huerta para consumo y sustento de la casa. Desde la ciudad de Nueva Italia a 52 kilómetros de Asunción vamos a la última adquisición de la fundación en diciembre del 2023. Esta granja de primera fase que tiene una capacidad inicial para 18 personas, pero estamos en proceso de ampliar la construcción para acomodar a 45 personas. Se están desarrollando proyectos de avicultura y piscicultura con el objetivo de proporcionar alimento a los residentes y recursos para las obras. Estamos en la segunda fase de varones, esto es en Asunción, sería la central. Estamos realizando ampliaciones para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes. Se están construyendo instalaciones con capacidad para albergar invitados en futuros eventos y congresos, aumentando significativamente el espacio disponible. Aquí también se encuentra la iglesia, las oficinas de ingreso, como también las tiendas de rastro y los estudios de TV y radio solidaria, la cual cumplió un año al aire. Seguimos en Asunción, adquirimos un edificio gracias a la ayuda de España. Desde aquí le brindamos toda nuestra gratitud y estamos contentos de ellos, porque sin esta iniciativa no podríamos albergar tantas personas. Bueno, este edificio tiene también muchas posibilidades. Estamos arreglando y acondicionando. Ya hemos hecho un comedor grande para 40 personas. Estamos trabajando con la cocina y la despensa. En el primer piso, para varones de segunda fase. Y el segundo piso, destinamos y queremos dejarlo para los matrimonios. Tenemos también ascensor que hemos logrado instalar para llegar al segundo y al tercer piso. Podemos hacer dos plantas más. En ello ya hemos realizado una estructura. Y el día de mañana, si hacemos una construcción, pues ya el ascensor subirá hasta esa altura. En total, el edificio tiene una capacidad para unas 140 personas aproximadamente. La proyección es habilitar para que esas personas puedan vivir con la estructura totalmente adecuada. Ahora volvemos a Itagua. Pasamos a lo que son los talleres de capacitación, que están ubicados a 500 metros de la granja. Allí empezamos a implementar talleres de capacitación laboral, como por ejemplo, talleres de herrería, olería, carpintería, tapicería, taller mecánico. Luego tenemos unos que otros proyectos también de ampliación de carpintería. Tenemos refrigeración, reparación de electrodomésticos. Y nos vimos en la obligación de tener que colocar más camas e hicimos ampliaciones. Primero, en principio, arreglamos cuatro habitaciones, de las que ya había, pusimos baños. Decidimos hacer una cocina comedor para albergar a 48 personas. Tenemos un proyecto de lavadero que debemos terminar. Y en la parte de arriba del lavadero queremos realizar un salón multiuso que incluso podría funcionar para iglesia. Ahora nos vamos a la casa de mujeres que queda en la ciudad de San Lorenzo. En esta casa nos vimos obligados a arreglar y acomodar porque se había deteriorado bastante. En el sentido de que había mucha humedad. Estamos anexando una habitación más de unos 12 metros por 4 metros y vamos a reestructurar la casa. Vamos a pintarla, acomodar, vamos a poner más baños. Contamos que puede albergar a 50 personas. Esa es la idea mínima que estamos teniendo en cada casa. Nos trasladamos hasta Alto Paraná, a 350 kilómetros de la capital, donde contamos con diversas obras. El predio cedido por el gobierno nacional, donde se encuentra la primera fase con aproximadamente 20 jóvenes en rehabilitación, cuenta con un invernadero de gran capacidad que ayuda al sustento de la granja. Dicho lugar también se utiliza para retiros y para albergar visitas del exterior. Unos kilómetros más adelante se encuentra la granja de Vingaguazú, primera fase, resaltando la reforma de un comedor amplio con cocina industrial y horno de panadería con capacidad para 50 personas. Esta granja posee un invernadero amplio y cría de animales. Estamos proyectando para el futuro la construcción de otro comedor de 15 por 10. En el kilómetro 7 de barrio Don Bosco está situada la oficina de ingresos, como también el rastro y una peluquería para mujeres. A pasos nos trasladamos a una casa de nuestra propiedad, siempre en el kilómetro 7, que estaba en condiciones precarias y contaba con solo 4 habitaciones. Actualmente estamos ampliando la capacidad y realizando nuevas construcciones. Hemos reemplazado la parte superior de madera por ladrillos y estamos pensando en el futuro. En este lugar hemos iniciado un proyecto de ampliación en el fondo para añadir 4 habitaciones más y refaccionar todas las habitaciones con baño. Actualmente estamos finalizando la construcción inicial. Para esto hemos tenido que cambiar todo el sistema eléctrico y de agua, así como refaccionar todas las cañerías deterioradas, realizando una instalación completamente nueva. El 6 de octubre inauguramos la iglesia en Ciudad del Este, con capacidad para 200 personas. Agradecemos a los hermanos por el empeño y el esfuerzo que pusieron para que esto sea una realidad. La iglesia cuenta con una casa de segunda fase con capacidad para 18 personas. También en el este del país contamos con una casa para el equipo de ventas con capacidad para 20 personas en la ciudad Nueva Esperanza. En el Ministerio Carcelario, tanto en la Penitenciaría de Emboscada como en la Penitenciaría de Tacumbú, contamos con pabellones de rehabilitación. En la Penitenciaría Nacional de Tacumbú realizamos varias reformas debido a un botín que se realizó y derivó en un destrozo casi total de nuestro pabellón. Con la bendición de Dios y con la ayuda de los internos pudimos reconstruir y mejorar las instalaciones. Desde Remar Paraguay, con el lema Seguimos Trabajando por Amor a Dios y al Prójimo, buscamos reflejar el amor de Cristo Jesús en todo lo que realizamos y hacemos. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.